El Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución número 017449 del 17 de septiembre de 2020 renovó por siete años más el registro calificado del Programa Académico de Ingeniería Ambiental. Sea este el momento de agradecerle a cada uno de los docentes, de los estudiantes, del cuerpo administrativo del Programa de Ingeniería Ambiental que en un esfuerzo coordinado con la decanatura, con la subdirección académica, con todo ese personal que hace este apoyo y con los personal de medios, logramos la renovación del registro calificado del Programa de Ingeniería Ambiental por siete años más. Esto quiere decir que es un programa que está desarrollando su actividad académica de manera de que a juicio del Ministerio de Educación Nacional sí está incidiendo positivamente en el desarrollo de la región y en la formación de nuestros estudiantes y profesores. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente se mostró complacido por el logro alcanzado. Entonces, muy contentos y esperemos que todo nos salga muy bien con las otras carreras como las que tenemos ahorita de zootecnia. Pero no, estamos muy contentos y muy complacidos. Un abrazo para todos los integrantes de la Ingeniería Ambiental que tuvieron que ver en marzo de este año que tuvimos visita. Se consiguió la renovación del registro calificado. Ahora el paso a seguir es alcanzar la acreditación del programa, lo que demuestra el trabajo dedicado al interior de la universidad que permite una mejora continua en cada proceso. Además, el compromiso de la alta dirección con una educación de calidad para la comunidad de Ocaña y su zona de influencia.